Buenas, 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 nekichos. Bueno, aquí estamos con el capítulo 3 de... ...Ares 51 con el gameplay, let's play. ¿Ares 51? Ustedes, bueno, vamos a empezar. Y como dije, en el mismo capítulo con el mismo grueso, pero diferente. Vamos a empezar. Punto de control, invasión. Ok, ok. No tan fe porque... ...me, me, me... ...me están matando, así que mejor voy calmado y está sonando durísimo otra vez, no sé por qué. O sea, ¿cuál es la misión? No entendí la misión. Uh. Me queda para analizar, analiza, analiza. Bueno. Listo, ya. A darle. Ahora es tu oportunidad, Cole. Sí, ya va, ya va. Voy a tratar de hablar duro. Base completamente sellada. Estado de alerta alfa. Todo el personal de seguridad presente de inmediato. Uf, esto va a ser terrible. No sé por qué siento que va a ser terrible. No sé por qué siento que va a ser terrible. Oh, mierda. Vale, ya me he metido aquí. Imagina que eso debe ser para... ...pa, en fin. ¿Por cuál, por eso? Fuego de cobertura, fuego de cobertura. Fuego de cobertura. Mierda, mierda. Los controles de la grúa están ahí, Cole. Quizás quieras usarlos. Puedes hacerlo, Cole. Uy, me asusté, me asusté, me asusté. Ya sabes, ya sabes. Ya me voy, ya me voy. ¡Que les vaya bien! ¡Aaah! Hay más para analizar, pero no me interesa. Cole, encuentra la forma de llegar arriba y entrar a esta sala de control. Hasta por allá arriba. Dios mío, estos hombres están locos. Es para que se ponen a aceptar trabajos tan extraños. Yo prefiero irme a trabajar en una empresa. Ahí sentado con mi traje bien ejecutivo. Y no meterme en problemas así como tan grandes. Que tengo... ¡Ah! Sobre. Donde no me fueran a coger los monstruos ni nada, o sea. No me caigo. Por aquí, ¿verdad? O por acá. Vamos a ver qué hay por acá. O sea, digo que... Ah, aquí hay algo para analizar. Obvio. Eh... Yo me iría a trabajar, no sé, a un lugar tranquilo. Donde no haya tanta acción como esa. Me mentirás. A mí antes me pensaron una oportunidad de visitar lugares así. Si. Oh, tío. Doble escopeta, Dios. Estamos OP. Ellos le hacen por trolearlo a uno. Enemigo. O sea, en serio, yo me... Yo, yo, yo... Uy. 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 En serio, si a mí me iría la oportunidad de ir a trabajar en alguna parte así como esa. O sea. Una... Donde hubiera acción. Sería bacano. Pero por poquito tiempo, ¿no? O sea, por ir a experimentar la experiencia. Oh. Que palabras las mías. Por ir a experimentar la experiencia. Sería bacano. Oh. Oh. Están entrando enemigos por la puerta. Fuego de cobertura. Fuego de cobertura. El negro del cielo. Esto es un comentario. Lo que espero. ¿Dónde estás? Necesitamos tu ayuda ahora. Estoy por acá. Yo sobreviviendo yo también. Si. Ya, 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 ya. Espero que no tenga mis problemas acá, ¿no? Uff. Me están fundiendo. Me están fundiendo. Mierda. Ese motor va a estallar. Despejad la sala ahora. Cole, ponte a cubierto. Vamos, vamos. Puertas al fin. Medios de emergencia cerrándose. Cole. Evacuen a su punto de seguridad designado. ¿Ven y yo? Tengo poquita vida. No, no, ya no. Cole, date prisa. Ven aquí. Date prisa. Puedes hacerlo Cole. Date prisa. Uy, ustedes bien pendejos van pasando y no me llevan. Tío, me van a fundir aquí. Uff, no, necesito guardarme. Necesito guardarme. Uff, me van a fundir estos pendejos. No tengo balas. Excelente noticia. Tengo mi doble escopeta, así que... Hasta la vista, baby. Pau. Pau. Uff, se murieron todos menos ellos. O sea, estos manes son unos champs. Inmortales, ya. Uff. Estos manes son inmortales. Hay algo. Hay algo por aquí. Hay algo por acá. Ah, velo ahí. Ah, velo aquí. Me lo estaba asaltando. No lo había visto. Mapa de estrellas y eliminaciones de pirámides. Oh, ya nos estamos... Ya nos estamos yendo más para el Egipto. Egipcio. Hijo de perra. Sí, hijo de perra. Cállate, Crispy. Cállate, Crispy. Cállate, Crispy. Cállate, si hay que haber un interruptor para desactivarlo. Mierda. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué demonios, SR? Crispy, ¿dónde estás? Crispy? ¡Ramírez! ¿Y por qué están ahí? Oye, amigo, ¿por qué estás ahí? ¿Un bug o qué? ¿Eso es un bug, verdad? ¿Qué pasó? ¿Me siento como una mierda, Cole? ¿Estás ahí? ¿Qué pasó? Sí. Ay, tío, ya hay que decir algo, güey. Algo malo se avecina, tío. Mi traje está jodido. Tengo que quitarme esto. Me cuesta respirar. Cole, ayúdame. No, 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 no. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Cómo dice? Repita. Equipo de emergencia Bravo, no recibimos su última transmisión. Repita, por favor. Macan, Ramírez, Crisby, cientos de misiones con ellos. No merecían morir así. Nadie merece morir así. Merece morir así. Final trágico para el pobre. Bueno, tal vez no vieron mi cara en esa parte, pero hay una parte donde se cuentan y no sé cómo. Como les digo, el juego no es comprado así en CD ni nada, sino que pues tuve que descargar. Porque tampoco lo podía comprar por Steam, por ninguna parte porque no hay una economía. Entonces pues, ahí trato lo que puedo y pues espero que si se llegue a trabajar pues que no pase tan deseguido. Y si me toca agarrarlo pues que no me esté tan lejos de donde yo estaba, ¿no? Pero pues espero que eso no vuelva a pasar. O bueno, voy a tratar de grabar solamente dos capítulos seguidos porque como que pesan bastantico. Entonces como que no. Yo creo que esta parte hay que unirla con esta parte ya que se separaron. Porque se cerró el programa y todo. Entonces bueno, continuamos ahí y después de esto. Dejamos ahí y... Y, y, y... Y se haría el cuarto capítulo de... 351. Tío, de la que ahí abajo. 351. 383. 383. A ver, acabar con ellos así de un golpe. Obviamente a mí también me deje daño, pero pues tampoco. Pero me tra... ¡Auay! Me dio tanta rabia que se trolaba el juego. Uy. Tampoco lo puedo tener abierto todo un rato porque si no... Se empieza a dañar, eso es lo malo De descargar los juegos y de no comprar los originales Pero es uno que puede hacer si le toca jugar juegos así Entonces ¿Y cómo le hago? Ahí está, ahí está Ya Equipo de emergencia Delta a centro de mando Necesitamos ayuda, repito Necesitamos ayuda Tenemos enfrente unas fuerzas considerables Y nos hemos replegado hasta una posición defendible Necesitamos apoyo inmediato Bueno, ¿sabes qué? ¿Por aquí? No sé por qué la puerta no me da pinta Yo sabía No le imaginaba meten scrimers Por donde puedan, esos hijos de madres Como que es por acá, si es por acá Así que Así que, así que Ustedes en el equipo Delta, así que Mucho gusto, mi nombre es Makam Y Y Y estaría más contento si viera más de una Nos cogieron por sorpresa Alguna criatura nos tenía inmovilizados ahí abajo ¿Creatura? Eso era un extraterrestre capitán Tenemos que cargar esas torretas de artillería para detener a los siguientes Aquí vienen de nuevo, Cole, quédate cerca Bueno Mucho gusto el equipo Makam Veis que el equipo Delta, mejor dicho Ando Todos Todos Libertar Justi Justi segura Do Uff, me van a... me van a fundir eso hija madre, si sigo yendo así me van a fundir. Por acá verdad, si es por acá. A mi es que me van a coger duro por acá, yo creo que si me van a coger duro. Me sirve, me sirve, oh tío dame 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 eso me sirve muchísimo me sirve tío. Uff. Arriba Cole, coge los cartuchos de munición y carga esas corretas. ¿Dónde? ¿Estos? Oh dios, amo esto. Es por no gastar bala. Oh dios, que cool. Uff, palo de cohetes eso. Necesito esa munición Cole. ¡Vamos! oh dios santo esa es la leche tío es la leche pero ahora se los funden se los funden como ellos solos uy ve están bajando mucha vida a la izquierda ¡Suscríbete! 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 Y me voy, se me acabaron las balas de la pistola. Listo. ¡Ay dios mio! ¿Pero ustedes qué? Ah bueno, no se va a tener. Dentro de mando, aquí el equipo de emergencia Delta. ¿Me recibe? Me recibo, capitán. Hemos encontrado un arsenal en sus proximidades. Y dejanse allí para abastecerse. Estamos trabajando para sacarles de ahí. Entendido. Marco, haz buen uso de ese cañón. Eso es mentira para mí. Y entonces, ¿qué hago? A ver. O que? Reconozcamos esa zona de almacenaje. Dígame, Kohl. Ah, aquí Oh, aquí tiene que haber algo Chulo Para escanear, eso ya sabía Dame, dame, dame Dame, dame, dame Que no hay nada Tampoco hay nada Esto ya me gusta más Coge algunos explosivos Te cubriré desde aquí A mí no me caen tan feo Yo sí sabía La cosa roja está altísima A la izquierda A la izquierda Tiene que haber algo Para No veo Sparkura extra Ay, me caigo Dios Que yo Hay algo para analizar Pero no sé qué Ahí está Dios ¿Y ahora cómo hago? No me puedo analizar Desde ahí Estoy pensando Estoy pensando Eso Eso ¿Ves que era? Ahora ya Eso Parkour Dios Eso Soy un maestro del parkour Ojo Jaime Muero Bien, ahora a colocar ese explosivo Me asustó Cabron Me asustó Me asustó Vi Sí, los otros de las torretas No son Tenga Tenga Tenga, hermano Tenga, hijo mío Ya me voy Muy bien Prepárate Mientras coloco el explosivo Bueno, pues ¿Esta? Esta, esta Oh, tío Chulísimo Oh Qué chulo, tío Oh Sepámonos Ah, que no hay Ah, no Ya soy una bestia con esto Ya Este va a ser mi regalo de cumpleaños ¿Oyeron? ¿Oyeron? ¿Escuchos? Este va a ser mi regalo de cumpleaños Tengo mejor puntería que los tipos Tengo mejor puntería que los tipos Tengo mejor puntería que los tipos No puedo No, es que no puedo ni hablar Es tan concentrado Esto es un buen shooter ¿Oyeron? Esto es un buen Juego shooter Rock and roll Tío, qué chulo Chulo Me va a haber dicho Yo creo que así es como despachan a la suegra Los 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 Yernos Ahí las despachan Pá, 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 pá Pá Ságicamente Vamos Ahora o nunca Ahora está bien Gol Mueve el trasero Y cómo me salgo Marco Espabila Adelante Dale, dale Espabilen, espabilen Hijo mío Espabilen Mierda y esa cosa ¿Para qué? Qué demonios Sí, qué demonios es ese bicho Es esa cosa de nuevo Cómo así, cuál cosa de nuevo Fuego de cobertura Fuego de cobertura No le hacen nada Tío Qué Coño Era Eso Qué demonios Era esa cosa No sé Pero podría haber sido lo mismo Que mató a mi equipo Será mejor que salgamos de aquí Dios mío ¿Quién pudo haber construido esto? Parece algún tubo de lanzamiento Pero es demasiado grande Para un arma La verdad es más extraña Que la ficción En este jodido lugar Centro de mando Aquí un equipo Delta Adelante Equipo Delta Aquí centro de mando Adelante Mi equipo está muerto Cole y yo Vamos para arriba Chiu Chiu Me recibe Repita capital Le hemos perdido Maldición Repita Chiu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Qué reacción tan poco imaginativa! Tu sangre corre oscura y enferma. Tu débil y patético cascarón se vuelve en tu contra. Encuentra la estación de antinutajero y quizá tengas una muerte mejor ¿Dios, se comen? ¿Una muerte mejor? ¿Es que existe algo así? Debo de estar alucinando La locura debe de ser un efecto secundario del virus Esto es lo que sé Chiu ha muerto, pero muerto Pero mientras yo siga respirando Noto, no queda nada más que seguir esa voz Uno de ellos Bueno, yo sé muy bien que hay videos Y creo que aquí hace falta un video Y no me voy a hacer spam Así que en el que yo espero que haya gustado el capítulo 3 de Ares 51 Un poquito troll porque me da guión con el juego Y lo malo es que pues como sabrán no hay videos Entonces pues voy a tener que ponerlo Voy a grabarme en la cámara viendo yo el video Comentando ese pedazo y después lo pego ahí y ya Fin del tema Así que espero que les haya gustado el capítulo 3 de Ares 51 Y nos vemos en el próximo video Aquí, quién sabe cuando los haga Voy a tratar de hacer dos para jugar los dinamines Así Editar y subir Editar y subir Pero en buena calidad Bueno, aniquichos Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Bye 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 Chao Que son esas cosas? No se lo que se hará en el otro rejito, ¿verdad? ¡Uy! ¡Halo, loco!